Maestro, por favor, si podría explicarnos cuál es la elaboración de esta herramienta, la chaquitaquia. Bueno, la elaboración de la chaquitaquia para trabajar así, elaboramos, conseguimos palo, la chacha, su pasta, muchas veces con quinual, un palo recto que sea, y hacemos del muelle, lo hacemos la lampa, especialmente preparamos para hacer nuestros claves de trabajo. Y tomamos también del árbol, hacemos también el famoso hucho para agarrar, y hacemos el taquillo de los dos palitos que tenemos, también especialmente lo hacemos. Y para amarrar también utilizamos el peñejo de la vaca, o también el cuello de la alpaca o de la llama, el cual es más durable, ellos que duran entonces, de esa manera lo elaboramos esta herramienta, y es un trabajo que venimos trabajando desde nuestros ancestros, en la herramienta que venimos desde nuestros ancestros que no tenemos. Esa es la elaboración de la chaquitaquia. ¿Cuáles son las maderas predilecas? Las maderas predilecas, el quinual o el chachas, que no tenemos, o el quiso, que también es bastante favorable. Nos causa un poco de curiosidad esto de los amarres, utilizan el ligamento del cuello de la llama, ¿no? De la llama, exactamente el cuello de la llama, porque se nos dura mejor y es bastante duradera. ¿Cuál es el proceso para conseguir este ligamento? Tenemos que comprar una llama y netamente utilizar la parte del cuello, porque es nunca más utilizable, porque la parte del cuello es lo que tenemos que utilizarlo para hacer este, y lo llamamos nosotros el tintos. Muchas gracias.